Una botellita con mejiga y le metíamos maíz y maicillo. Eso, bolado, duele. Duele más el maicillo, siento que duele más. A mí me gustaba meterle hasta tres granitos y estirarla. Andy, Andy, ¿qué? Eso sí dolió al cuaretazo. Andy, Andy, ¿qué vas a ver de eso, bobo y Andy? Solo encerrados se mantienen en la casa. Yo no jugaba con los dos. No, pero no jugaba. No, pero no jugaba cuando jugábamos en el callejón. Nosotros vos poníamos nalos. ¿Cómo lo cortaste? Mirá, vamos, huele. Cortábamos con grandes bolsadas. Y ahí, bueno, veíamos un... más bonito que nos venían, viajero. Ya ni que le daban, iba a bajar. Se montaban al palo de burro, bobo. Ahí voy a ayudar a ver que iba. Y el papá, el pancho, le pegó a mi hijo. ¿A dónde le pegaste? En la cara. Y el borro, andas morada la nariz, bobo. Andas morada la nariz. ¿Qué morada? De aquí, andas algo como morada, rojo. ¿Sabes que ayer el piel le pegó? Ayer chocó. Un día. Con macarrón sex. No, pero con Uben chocó. Pero lo bonito que después le llevó el karma, ¿ves? Ajá. Después a Uben le llevó el karma en el dedo y se le quebraron. Ey, bobo. Es que es bien feo como juega, bobo. Solo a... Con los pies, pero es bien raro. ¿Y después al pancho? No, pero yo el pancho yo... Ajá, es que sí, golpea feo. O sea, es que... Va a ver porque es bien feo como juega, bobo. O sea, yo... Con las patas y en raro. Yo juego, yo juego fútbol. Fútbol, no puedo, va. Pero no me creo tampoco el que... Más o menos... La espalda está sueltada en una piedra. Ajá. Ajá, ya te entendí. Ey, Andy. Te la da al agua. Por eso te pusiste suéter, bobo. Yo te digo, pepo. Yo te voy a dar un consejo, pepo. Ayer yo estuve viendo cuando me salí de jugar fútbol. ¿Sí o no, Alexander? Sentate, bobo, Alexander. ¿Qué borrillo? ¿Dónde? Ay, ¿dónde cae? No, ve que ahí no los abarco bien. No es como que te pongas a llave. ¿A dónde? Vos juzgaste estufo, bobo, Alexander. No, pero no sé si es donde está. Va, pues arreglase bien, po, Ricky. ¿Dónde, po? Por allá atrás, que hicieron, po? ¿Aquí? Ahí donde estaba Andy, sentate, hombre. No, ahí está Andy, pues. Allí, ve. ¿Los abarca? Sí, hombre. ¿Qué está Andy? Ponete bien, Andy. Ponete. Ponete. ¿Ají? ¿Ají, ají? Bueno, está aquí, pájole para acá, pájole ahí. Ahí está, muy riquis. Pues sí. Pues ahí. Yo me estaba, yo me estaba, yo estaba fijando, me dijeron unas cosas de este Pepo. Ajá. Les voy a contar, pero espérame. Pues sí, mira, pues yo me estaba fijando en Pepo. De que Pepo puede mover el balón, porque lo puede mover. Pero a Pepo lo que le falta es que él no da pase, babo. No da pase y mucho. No, no te vayas a enojar. O sea, solo te voy a decir. O sea, no da pase y mucho la plantella, babo. Mucho la quiere plantillar con el balón. Y por eso, y como hoy chiquito te manejan el balón. Por eso. Pero, pero es que puede. Cuando le pega la pelota, le pega chulo. Porque le pega bonito Pepo al balón. Pero el problema es cuando él lleva el balón, cuando lo lleva corriendo junto con él. Como el que a mí me creen, Messi. ¿Ah? Que me va atracando bastante, quiero que la vea y cómo va a poner también. Ajá, por eso. Ese es el problema, pero a veces va solo. Y, ajá. Pero como uno va. También va, también. Otra cosa también. Uno a veces cuando va con el balón, no hay que hacer también. Yo soy uno, yo. Yo a veces cuando voy con el balón, yo me, me. O sea, muchos me dan nervios y me tupe la mente y no hay que hacer. No, no, ya andaba yo así y me llevaba. Pero ayer yo sentí que andaba recio. Estos últimos días me he sentido algo recio yo. No, no era recio. Pero, hey, vos. Ayer le eché un gol así de oleo con la derecha. Sí, sí, sí. Yo soy zurdo. Yo agítale con él. Es zurdo, dice. Ya. Yo miro que con la derecha le pega el balón. No. No, es zurdo. Yo soy zurdo, yo soy zurdo, yo soy zurdo también. Yo, Alexander también es derecho. Yo soy zurdo también. Duelve de ayer. ¿Quién tiró al centro? Julio. Ajá. Chander, vos y yo comía. Sí. Ey, duele bien rico ese balón, báye. A cabeza. Chander, pero en el aire no, en el aire no. Pobre susto, báye. Ey, al susto, bábo. Hasta él le hincharon los ojos, bábo, ligerito. Chiquito, el bombazo que le pegó y una hoja era. No, no era una hoja. Voy a agradecerme, voy a tirar una piedra ya. Venga, le explote, le traen a la quejada, pepo. No, que ya le llegué a la lima. Ey, pues sí, don Andy, venga. Ahorita le vamos a hacer una pequeña entrevista a don Andy. Le vamos a hacer unas preguntas también. Este don Ricky Gelos ha querido... Escapar. Escapar. Ay, me está picando una hormiga, espérense. La gracia va acá. Vengan, pues, bicho. Le vamos a hacer unas preguntas a Andy Durgo. A Neymar. Ey, Andy. Cuéntelo bien, bien, exactamente. Pero mira la cámara, pues, hijo. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce años. Andy, ¿qué te gusta más? ¿El arroz o los frijoles? El frijol. No, en serio, ¿cuál es tu comida favorita? Los frijoles. No, no son los frijoles. No, no es fruta. ¿Qué es? No, los frijoles, frijoles, no, es que... Frijoles con la sopa de frijoles y leche de crema. Así es lo que es. Con chilito. Ah, sí te gustan los frijoles. Ok. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿O cuál es tu pasatiempo? El teléfono, si no juega el pelotón. El teléfono, si no juega el fútbol. Ok. ¿Alguna pregunta que quiere hacer, Pepo? Sí. Alexander, creo Pineda. ¿Come comida? No. No. ¿Tomas agua? No. ¿Vos crees que es labio de camellos? ¿Qué hay ahí? Ok, entonces, don Andy, cuéntale usted, ¿qué son sus metas por cumplir? La meta de la cancha. Eso. No, ¿qué son sus metas por cumplir? ¿Qué sueños tienes para tu futuro aparte de futbolista? Si no quisieras ser futbolista, ¿qué fueras? Pero levanta la cara, pues. Siempre va a querer eso, pero no lo logra. Ajá. Médico. Médico. Doctor. Ok. ¿Te gusta bastante, o sea, como cuidar pacientes, cosas así? Rene, 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 rene. Yo, si no logro el sueño, siempre voy a jugar, va, pero no se me va a quitar el anhelo de eso. Pero vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Yo, yo primero Dios, va. Yo primero jugado, mucho pa' un el río. No, soldado. Soldado. Yo primero Dios, así que voy a decir así, si ya voy a sacar mis estudios, primero Dios, si Dios me da la sabiduría, ya está igualante, usted también, Pepo Jolo, ¿qué? Lo enseña. Le pido, le voy a pedir a Dios la fortaleza, que Él me dé la sabiduría, primeramente, para yo poder sacarme estudios y no ser soldado, pues, no, 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 no me lo voy a mojar. Este, no. ¿Ser abogado? No, abogado no. No que, este. Ser, este, tal vez, como dijo Andy, un doctor, algo, pues, saber algo de ciencias, cosas así, va, pues, o sea. Vidas sociales. Y poder operar gente, o sea, ayudar a la gente, va, vos. Bueno, eso es la meta del doctor, tienes, doctor. O, imaginate, Pepo, que, imaginate, Pepo, que nosotros, Pepo, imaginate que fuéramos a sacar un curso de, ¿de dónde vos a la, a la, a la, a la, a la... No, pues, imaginate que fuéramos a sacar el estudio, de, nosotros dos ya, Pepo, vos te miraras junto conmigo, o a Alexander no, porque a Alexander no creo, o a ver, pues, ¿qué tal este Rey que lo gana? imagínate pepo nosotros en un avión cada uno manejando un fútbol pero es que si te mira negra la cara para ser astronauta no pero astronauta no voy a andar en la luna es más que la verdad pues si mira pepo imagínate nosotros dos en un avión vamos a pasar aquí por la delicia un avión trabajando en un avión prestado y es mi propio crees que es? yo eso es mi sueño vos? yo cuando sueño, sueño un gallo para tener un yeto igual no, no un terrestre un terrestre saluditos para la niña plaquita con Jonge que llevaba? hey Santiago ya no lo vimos y que tiene? y que tiene? no dice pasen billo pasen billo va pasen billo va y le digo yo ay aquella vez que iban para la playa que llevabas pepo? huevos con toros y como que? porque dijo así pepo? porque le preguntaba a Francisco y que llevabas de comida vos? huevos con todo le queres? huevos con toros ah le quería decir que llevaba huevos con todo y le dijo huevos con toros hey Andy hasta ahorita que vos andabas en el canal que es lo que mas te ha gustado del canal? y que es lo que no te ha gustado? dale de una en San Miguel te gusto? y que? decime? te sentis contento? o te sentis obligado? como te sentis andando aqui en el canal? contento contento? ok don Andy y tenes mas oportunidades de hablar de aqui? o como? osea expresarte mas porque imaginate te voy a decir en este video ahora para este el jueves de la otra semana quiero una musica aprendida para todos osea una cancion es la cosa una cancion una cancion para todos no Alexander si lo grabe yo lo grabe entonces este para todos una cancion cada uno y ella me la aprendió hasta luego vaya pepo dice que el ya esta aprendiendo una para el jueves oigan bien para el jueves de la otra semana de la otra semana tienen que dias ahora? miércoles hoy es miércoles jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves tienen ocho dias para aprendersela tienen ocho dias oiga pepo shhh tienen ocho jajaja disculpame pepo miren pues tienen ocho dias para aprenderse la cancion que cancion no lo se no me van a salir una tambien de como de pandilla canciones romanticas un reggaeton romántico hay que estar cantando tu marrón aque jajaja para tu cara cuando guardes mucho un bala vas para cañar para cañar acabele el palo el corte de pelo si te queda original fíjate acerde si el pelo para arriba acertelo y posa para una foto dale le ponemos un sticker no, no, para un sticker no dale ponetelo es que mire no hombre pero pero normalmente Sí, a mí me gustan los dedos. Ahí es para todos los suscriptores. Ahí está el muchacho don Alexander, miren. No, pero ponete el pelo bien y posa, posa por una foto. Ah, con la mano en la cintura. No, no. No, no, posa por una foto, pues muchacho. ¿Cómo? Para que quede el bote de portada y diga, y ese muchacho guapo que está ahí en esa foto. Miren, no. Algo así enseñando el cortecito de pelo. Tampoco tu cumpleaños. Nada, pero las orejas se las un poco para atrás así. Vaya, hoy sí, Alexander, posa por una foto, pues. Como posada, pues. O sea, como que te pongas para tú una foto, para que quede de portada del canal. Ah. Espérate, te pega el sol en esto de aquí. Ahí, ahí, ahí. Me cae tu cumpleaños. Ahí está, me llega. Mira que original quedó la foto. Ahí te la voy a enseñar después. Bueno, pues muchachos, entonces nosotros así los despedimos y los veremos hasta la próxima. Los muchachos ya se bañaron, les dio frío. Les dieron frío. Y pues nosotros hasta aquí vamos a llegar, mi gente, porque estos muchachos tienen que ir hasta Sonzonate. Creo que tienen que ir a traer las computadoras. A cara sucia. Ah, a cara sucia. A cara limpia. Ah, tienen que ir a cara sucia. Se tienen que ir. Quiero ver, ya son que horas. A las 8 o a las 9 tienen que estar en la casa. 35. Tienen que estar a las 9 en la casa. Para irse. Irse para traer sus computadoras. Para ellos poder estudiar. Así es pues que. Peticiones para todos. Que el Señor me los bendiga. Chao.